Bendecidos, yo sé que están con frío, yo sé que están con frío, es inusual que haya frío por esta temporada aquí en Houston, pero lo vamos a recibir con, como que dice, con aprecio, para que con este frío nosotros entremos en calor espiritualmente. Que el Señor les bendiga, sean bienvenidos, nos vamos a quedar de pie, tomemos las posiciones, por favor, apague su celular o póngalo en silencio, guarde su chicle, no lo ponga debajo de la silla, por favor. Una bienvenida también a los que nos ven en internet, que estamos empezando nuestro servicio Restaurando Naciones, Houston, Texas, son bienvenidos cuando estén por acá y les agradecemos por siempre estar pendientes en la transmisión, amén. Quiero empezar a leer el Salmo 30 en adelante, unos versículos ahí y quiero que ponga atención lo que dice este Salmo ahí en el 8 adelante. Y dice así, a ti, oh Jehová, aclamaré y al Señor suplicaré, qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura. Aquí hay dos preguntas, dice, te alabaré en el polvo. No, en el polvo ya no se puede alabar, ya dentro ya no se puede alabar. Y dice, anunciaré la verdad, no, verdad, no podemos anunciar, ya muerto, ya no, tenemos que hacerlo ahorita en vida. Y dice el 10, oye Jehová y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador, perdón, has cambiado mi lamento por baile. Amén, y dice, y ceñiste, dice, y dice, de baile, y dice, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¿Sabe qué significa la palabra cilicio? Dice que es vestiduras viejas, ásperas que hay, ¿no? Entonces, desataste todo eso. Otra dice, fajas con púas, con espinas. Entonces, quitó eso, ¿verdad? Por darlos, por darlos, perdón, ya me perdí acá misericordia. Vamos a ver aquí. Ah, Señor, vamos a empezar aquí, que ya me llené ya de la presencia de Dios aquí, amén. Y alabaré, no, dice, dice el 10, oye Jehová y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador, has cambiado mi lamento por baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, a ti te alabaré para siempre. Dígale a su hermano que está al par, yo no estaré callado. Dígale ahí, dígale, no tenga pena, yo no estaré callado y alabaré al Señor para siempre. Oh, Dios amado, vamos a orar, vamos a decir, no queremos estar callados en este día. No lo puede, no lo puede callar la enfermedad, no lo puede callar el frío, no lo puede callar. Yo no sé cómo viene su vida, pero ahora dígale, Señor, yo vengo a tu presencia a decirte, he aquí que estoy listo para alabarte y no quedarme callado en tu presencia en este día, oh Dios. Quiero, quiero entrar a tu presencia, quiero sumergerme en tu presencia y decirte, Padre, yo he venido dispuesto a dar todo, yo no me puedo callar callado, yo no me puedo quedar como estatua ahí, solo estar por estar, pero he venido con un propósito, alabarte, a declarar que este día has hecho tú para mí, engrandecer tu nombre, he venido a eso, Señor. Quiero estar dispuesto a recibir de ti lo que viene en la palabra, quiero recibir esta alabanza, quiero levantar mis manos para ti, Señor, en este día maravilloso. Oh Dios, tú que has hecho este día maravilloso para nosotros, tú que nos has regalado, tú que nos has permitido, Dios, estar en tu casa y nos alegramos, dice la palabra, con aquellos que dijimos a la casa del Señor, iremos con gozo y en este momento no deje que nada le robe el gozo, la alegría. Estamos dispuestos a decir, Señor, aquí estamos, Señor, con todo el corazón para adorarte y rendirnos a ti, Padre. Gracias te doy, bendecimos, Señor, la prédica que viene, la vida del pastor, Señor, en este momento, esta alabanza, que aquí hay un mover, que aquí hay un fluir, Señor Padre amado, en el nombre de Jesús yo declaro que somos más que vencedores. Y decimos amén y amén. Damos un aplauso al Señor fuerte. Gracias. Gloria al Señor, gloria a su santo nombre. ¿Cuántos están listos para alabar al Rey de Reyes? Queremos declarar en este día que con nuestro Dios nada es imposible, que somos gente que vivimos por fe y no por vista. Amén, hermanos, ¿están listos? Aleluya, amén. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y las fuerzas tú me dan. ¡Declárenlo! Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible, nada es imposible. Este es el Dios a quien adoramos. No hay nada imposible para Él. Dígaselo. No viviré por lo que veo. No. No viviré por lo que siento. ¿Por qué? Yo sé que aquí conmigo estás. ¡Oh, sí! Yo sé que tú eres grande Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible, y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Nada es imposible para nuestro Dios. ¡Gloria a tu nombre! ¡Gloria a tu nombre! ¿Puedes decirle, no voy a vivir por lo que veo? No voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que veo. I can do all day. And it's you who get me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strong ones are broken. And I'm living by thanks. Nothing is impossible. Nada, nada es imposible para nuestro Dios Declaramos, creo en ti Creo en ti, creo en ti Yo creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti Yo creo en ti, creo en ti, Cristo Yo creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Una vez más Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Por ti todo lo puedo Todo es posible y las fuerzas tú me das Nada es imposible por ti Los ojos se abren, cadenas son rotas Y yo viviré por ti Nada es imposible Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Una vez más Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¿Qué quiere guerrear? ¿Nadie quiere guerrear? Bueno, yo quiero guerrear. Yo voy a guerrear. Levantamos un clamor, con sanidad y redención. Cuéstanos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido, pide hoy, tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos de revolución. El cielo se falta en dos, inúndanos. Si en el desierto brote ríos, vida sopla hoy. ¡Hosana, rey de salvación! ¡Hosana, Dios Altísimo! ¡Hosana! ¡Hosana, Jesucristo! ¡Hosana, rey de salvación! ¡Hosana, Dios Altísimo! ¡Hosana! ¡Hosana, Jesucristo! ¡Hosana, Jesucristo! ¡Hosana, Jesucristo! ¡Hosana, Jesucristo! ¡Hosana, Jesucristo! Levantamos un clamor, con sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido, pide hoy tu libertad y salvación, armarnos con tu valor, lo que deseamos de la revolución. Ves que los departa en dos, inúndanos en el desierto, brote en ríos, vida sobra hoy, oh sana rey de salvación, oh sana Dios altísimo, oh sana Jesucristo, Jesucristo es rey, oh sana rey de salvación, oh sana Dios altísimo, oh sana Jesucristo, Jesucristo es rey. Todos cantan, oh sana por favor, con todo su corazón. Oh sana, oh sana, oh sana rey. Oh sana, oh sana, oh sana rey. Oh sana, oh sana, oh sana rey. Oh sana rey de salvación, oh sana rey. Oh sana, oh sana rey de salvación, oh sana Dios altísimo, oh sana Jesucristo, Jesucristo es rey. Aleluya. ¡Aleluya! Vamos a declarar que no hay cielo cerrado en este día, amén. Eres bienvenido en este lugar, Señor Dios, bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón venías tu voluntad Dios te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Espíritu, avivados Te anhelamos yo Amos yo Ante tu gloria y majestad Sabemos que estás para darnos libertad Entrónate en nuestra adoración Asombroso eres, Señor En tu presencia llénalos Espíritu, avivados Te anhelamos yo Espíritu, avivados Te anhelamos yo Espíritu, avivados Te anhelamos yo Espíritu, avivados Amos yo Que se abra el cielo Muévete, Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete, Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Que se abra el cielo Muévete, Señor Tu reino se mueve aquí Venga aquí tu reino Que empieza nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Que se abra el cielo Que se abra el cielo Muévete, Señor Tu reino se mueve aquí Venga aquí tu reino Que se empieza nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo Cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo Cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo Cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Vamos a decir una vez más Que se abra el cielo Que se abra el cielo Que se abra el cielo Muévete, Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete, Señor Muévete, Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete, Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios Que se abra el cielo Cerrado se abre Tu reino se mueve aquí Venga aquí tu reino Oh gran Dios 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 El cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí que invita nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gracia. Te adoramos Dios, queremos Señor continuar en tu presencia Señor, queremos más de ti Señor, más de ti Señor. Adore al Señor con toda su alma, todo su corazón, porque Él es digno de toda honra y toda gloria, oh Señor. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Y miro a las voces de un pueblo que te quiere adorar. Y el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Lo declaramos, sí Señor. El Padre alegre está, al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Oh, se abren los cielos. Los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Hermanos, yo quiero que hagamos una cosa. En esta canción dice que todos gritan que tú eres santo. Hoy yo quiero gritar que Él es santo. Y quiero que esta iglesia sea la representación de la tierra que grita que Él es santo. Vamos a gritar, hermanos. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Declare que sólo eres santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Ángeles, se unen hoy, cantamos a una sola voz, santo, santo. Ángeles, se unen hoy, cantamos a una sola voz, santo. Santo, ángeles, se unen hoy, cantamos a una sola voz, santo. Santo, ángeles, se unen hoy, cantamos a una sola voz, santo. Santo, ángeles, se unen hoy, cantamos a una sola voz, santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. ¿Por qué no cantamos una vez más, declarando que la tierra canta, la gloria del Señor? Podemos sentir la presencia del Señor en este lugar, amados. Y empieza a declarar, cuando dice, la tierra, la tierra clama, la tierra declara. Nosotros somos lo que vamos a aclamar. Cuando nosotros vinieron y dijeron así, no están viendo que están te exaltando, Jesús. No están viendo que están dando la gloria a ti. No dejan que lo hagan, no dejan. Y Jesús era así, ¿sabes qué? Si ellos callaran, las piedras van a aclamar. Pero yo no voy a dejar que las piedras camen, porque nosotros vamos a aclamar. Aquí hay una iglesia viva que clama, que grita y declara la gloria del Señor. Vamos a cantar una vez más. El cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, y todos gritan que tú eres santo. Tú eres santo, tú eres santo, 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 santo. Tres veces santo, eres tu Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Te adoramos de esta mañana, oh Dios. Recibe, reciba. Reciba los cánticos de nuestra boca. Recibe nuestra adoración, Señor. Cómo es bueno, Padre, poder estar un día más en tu casa. Pero sabemos también, Padre, que no es solamente otro día en tu casa. Sabemos que es un día especial, que tú vas a hablar con nosotros de una manera diferente. Donde tú vas a ministrar nuestros corazones. Espíritu de Dios, que nada y nadie venga a nos distraer, Señor amado, para no escuchar tu palabra. Espíritu de Dios, toma control de cada vida que aquí está, de cada vida que nos escucha, que nos vea. Habla con nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de se sentar, mira a la persona que está a la parte tuya, da un abrazo en ella. A ver si el Espíritu de Dios va a hablar contigo hoy. Después sí, puedes se sentar, los niños ya pueden pasar. Que presencia linda, ¿verdad? ¿Cómo es bueno poder sentir la presencia del Señor? Vamos a acomodar, vamos a tranquilizar nuestros corazones. Como cada domingo, como cada reunión que ministro, yo nunca... Yo nunca vengo solamente a traer una palabra o cumplir con mi obligación de predicar la palabra del Señor. Pero siempre vengo con una gran expectativa de que Dios va a hacer algo. Siempre vengo con la expectativa de que realmente Dios va a ministrar vidas, de que Dios vas a sanar, que Dios va a hacer milagros, que Dios va a sanar emociones. Y hoy no va a ser diferente. Desde el inicio de la semana, Dios ha ministrado mucho en mi corazón. Miércoles, Dios ya ministrando algo fuerte en mi corazón, pero en estos días mucho más. Y ayer me desperté en la madrugada, hoy, y preparando este mensaje, hasta sentí esto. Y cuando, siempre cuando, hasta todo lo que hago tiene que tener un propósito. Y cuando fui a postar algo este viernes, como siempre posto en las redes sociales, para dar ánimo a todos aquellos que, aunque yo no conozco, nos siguen, nos ven. Y yo hablé, yo hablé de esto el viernes, cuando yo posté algo así. No crea que este fin de semana va a ser como todos los fines de semana. Tengo una expectativa en tu corazón de que este fin de semana va a ser sobrenatural y que Dios va a hablar contigo. Y como le, así tenemos que ser, así tenemos que esperar. Y justamente con esto que he sentido en mi corazón, es lo que realmente yo creo que Dios va a hacer y Dios va a hablar aquí en esta mañana. Abra su Biblia conmigo en Ezequiel capítulo 1. Y mientras ustedes abren su Biblia en Ezequiel capítulo 1, yo quiero dar la bienvenida a todos los que estamos viendo en este momento por las redes sociales, por la televisión, por internet. Que Dios te bendiga mucho, que bueno que estás con nosotros en este momento. Estamos aquí en Restaurando Naciones USA, acá en Houston, Texas. Y un día cuando estés acá en Houston, si estás acá en Houston, sería un gusto, un honor tenerte acá con nosotros. Que Dios te bendiga y nos acompañe aquí en este momento de la palabra. Amén. Ya, ya, ya encontraron Ezequiel capítulo 1. Siempre recomiendo a todos mis amados que al inicio de la predicación o al inicio de la iglesia, siempre comparten en sus redes sociales también el servicio. para que tus amigos también puedan estar viendo, puedan estar escuchando la palabra de Dios, aunque no conocen de Dios, pero que puedan tener el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Entonces, siempre los animo a que puedan estar compartiendo y que puedan poner sus teléfonos y después en modo de avión, claro, para que no se queden incomodados o recibiendo mensajes para que te quite la atención de la palabra. Ezequiel capítulo 1, ¿ya encontraron? Dice así en el versículo 1 al versículo 3. Y el día quinto del mes cuarto del año 30, mientras me encontraba entre los deportados, a orilla del río Kebar, los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios. Habían pasado cinco años y cinco meses desde que el rey Joaquín fue deportado. En ese tiempo, mientras Ezequiel, hijo de Pusí, estaba a orilla del río Kebar, en la tierra de los caudeos, el Señor le dirigió la palabra y su mano se posó sobre él. Mientras yo hacía, yo buscaba a Dios en mi tiempo, esta palabra tocó mucho fuerte en mi corazón y yo empecé a ver un poco sobre la situación en que Ezequiel estaba viviendo. Ezequiel capítulo 1, habla de una visitación de Dios, habla de Ezequiel en una parte, en un lugar determinado, en un lugar específico. Mientras él está en este lugar específico, habla que los cielos se abren. Cuando los cielos se abren, él tiene una visión. Cuando él tiene una visión, no solamente eso, pero habla así que el Señor empieza, le dirigió la palabra, el Señor habla con él. La mano del Señor está sobre él, pero ¿cómo hablamos de Ezequiel? ¿Quién es Ezequiel? El nombre Ezequiel significa Dios fortalece. Él era hijo, como vemos en el versículo 3, de un sacerdote. Su padre era un sacerdote, Pusí. Quizás él fue creado en los alrededores del templo, así mirando a continuar el oficio de su padre. Sin embargo, debido a la toma militar de su nación en 597 a.C., lo llevaron cautivo a Babilonia, junto con el rey Joaquín y otros nobles. Tal vez permaneció en el caldiverio toda su vida. En 593, cuando ya tenía 30 años, la edad, cuando por lo general se iniciaba el ministerio sacerdotal, Ezequiel tuvo visiones por las que recibió su vocación profética. ¿Por qué menciono esto de Ezequiel aquí al principio? Porque yo no solamente estoy leyendo lo que está escrito en Ezequiel capítulo 1, pero también estoy hablando su background, lo que sucedió en sus tiempos. Porque en un momento muy difícil, yo creo que Ezequiel ya tenía planeado, como vemos, él era hijo de un sacerdote. Él ya tenía planeado, su padre ya tenía planeado realmente lo que quería para la vida de él. Yo creo que él mismo anhelaba algo en su vida. Ezequiel ya estaba haciendo planes de lo que le quería. Él era así, no, yo quiero ser también un sacerdote como mi padre. Yo quiero aquí aprender mucho, estar criado. Pero una circunstancia en la vida de él que él no esperaba. Lo lleva tanto a él como muchos de su pueblo a ser incautivos, a ser inesclavos. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros podemos planear muchas cosas. Podemos tener el intento de hacer muchas cosas. Pero muchas veces vienen situaciones en nuestras vidas que no esperamos. Vienen situaciones difíciles en nuestras vidas. Pero estaba todo aquí así. ¿Cuántas veces yo ya hice planes? Y dentro de esos planes yo veía que venía situaciones que eran así. Punto, ya se acabó todo lo que yo había planeado. Se acabó todo lo que yo había soñado. ¿Cuántos aquí tienen sueños? ¿O cuántos tuvieron sueños acá que a lo mejor ya murieron? Murieron por situaciones que vinieron en sus vidas. Situaciones que no eran agradables. Y esas situaciones muchas veces nos aleja justamente del propósito de Dios en nuestras vidas. Pero lo interesante aquí de la historia de Ezequiel. Porque el sueño de Ezequiel era justamente servir a Dios. El sueño de Ezequiel era ser un sacerdote como su padre. Era ser un hombre que realmente buscaba a Dios. Pero la situación que le pasó, el momento difícil que él estaba viviendo. No significa que él tenía que desistir de su sueño. No significa que él tenía que parar de soñar y buscar lo que Dios realmente tenía para la vida de él. Y lo más interesante que veo acá es que en un momento más difícil. No solamente para Ezequiel, pero también para toda su nación en un momento tan difícil. Dios lo levanta como un hombre con una palabra de restauración. Una palabra de ayuda, una palabra de ánimo, una palabra de realmente de vigilar por su nación. Dios te va a levantar en esta mañana. No importa, no importa la situación que estás pasando. No importa si estás en el desierto, no importa si estás en el cautiverio. No importa, no importa donde estés. Yo declaro que Dios te va a levantar en esta mañana. Y todos los sueños que a lo mejor estaban muertos. Todo lo que había desistido, Dios va a restaurar esto hoy en el nombre de Jesús. En este momento crítico, en este momento difícil del pueblo de Israel. Dios levanta a este hombre. Dios levanta a este hombre con una palabra de restauración. Con una palabra de ánimo. Y como le... Muchas veces vemos esto. En los momentos difíciles. En circunstancias que no son agradables. Y más adelante en la vida de Ezequiel. Ezequiel empieza entonces a ser esta persona que empieza a declarar la restauración. Empieza a declarar que estás vigilando, que Dios vas a restaurar. Y en Ezequiel capítulo 37. Si ustedes me acompañan, Ezequiel capítulo 37. Aquí hay un pasaje conocido a muchas personas. Aquí es el famoso pasaje del valle de los huesos secos. Y el versículo 1. Y el versículo 1. Dice así. La mano del Señor vino sobre mí. Y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Lleno de huesos. Versículo 2. Me hizo pasearme entre ellos. Y pude observar que había muchísimos huesos en el valle. Huesos que estaban completamente secos. Repita conmigo, secos. Como hablé. Ezequiel está en un momento y una circunstancia donde hay cautividad. Lugares secos. Sin frutos. Y con muerte. Lugar de muerte. Lugar seco. Lugar sin fruto. Y lo interesante que dice que es el espíritu que lo lleva en este lugar. Pero déjame preguntarte algo. A ustedes que realmente viven una vida con Dios. Que están viviendo con Dios. Que están haciendo las cosas bien. Que están realmente buscando a Dios. Que tienen sus sueños. Y de repente vienen circunstancias como esas. Como que pasó con Ezequiel. Y dices. Pero yo estoy te sirviendo Señor. Yo estoy te haciendo todo esto. ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Por qué me estás llevando en este momento a un lugar tan horrible? ¿Por qué me estás llevando a ver esas cosas tan horribles? ¿Por qué me estás llevando a un lugar de muerte? ¿Me estás llevando, podemos decir, a un cementerio? ¿Por qué me llevas a un lugar como este? Y cuando, yo no sé. Pero yo quisiera que ustedes pudieran imaginar conmigo. En lugares como este. Es difícil. O a lo mejor, es como algo imposible. Tu ver algo bueno o ver algo positivo. ¿Cuántos de ustedes ya estuvieron en un cementerio? ¿Cuántos de ustedes ya fueron a un cementerio? Levanten las manos. Yo quiero saber cuántos de ustedes ya fueron. Yo ya estuve en un cementerio, crematorio. Ya estuve en varios de esos lugares. Mi pregunta es, y quiero que sean sinceros cuando ustedes contesten esto a ustedes mismos. No van a contestar en voz alta, pero quiero que ustedes piensen y contesten a ustedes mismos. ¿Qué piensan ustedes cuando están en un lugar como este? Cuando ustedes entran en un cementerio. ¿Qué viene en su mente? ¿Viene algo positivo? ¿Viene muerte, verdad? Tú empiezas a pensar en la muerte. Tú empiezas a pensar en cosas negativas. Tú empiezas a pensar en qué se pasa conmigo. ¿Qué se pasa con mi familia? Si se pasa algo. ¿Por qué? Y cuando estamos en un lugar seco. En un lugar de muerte. No conseguimos ver cosas buenas. No conseguimos ver cosas positivas. Es difícil realmente ver algo bueno en medio de la muerte. O en medio donde se habita ahí la muerte. O esos secos o cosas así desastrosas. O en cementerio. Cuando se pasa en un lugar. Cuando solamente paseamos o cruzamos un cementerio en la calle. Se puede ver que como hay, parece que hay tinieblas. Hay oscuridad. Las personas que están alrededor. Tú ves que no hay nada bueno. No hay nada positivo. Hay como oscuridad. ¿Y cómo estoy hablando? Aquí la pasaje dice que fue el Espíritu que lo llevó a este lugar. Ya está en un lugar de cautiverio. Y no solamente esto. Pero el Señor lo lleva a un lugar muy difícil. Lo que el Señor estaba enseñando en este momento aquí. Ese que él era que. ¿Sabes qué? Mira acá. Todos los recursos humanos. Todos los recursos naturales. Es el fin. No se puede hacer nada acá en este momento. No puede. Cuando nosotros miramos. No se puede hacer nada. ¿Cómo hablé? La única cosa que viene es algo negativo. No viene nada de bueno. No venimos un lado espiritual. Un lado positivo. Solamente vemos cosas negativas como todos los recursos naturales y humanos se fueron en este momento. Pero deja decirme algo mis amados. Pero cuando se acaban los recursos humanos y naturales. Que ya no hay nada que nosotros podemos hacer. Nada que nosotros podemos salvar. Como yo no puedo ya más salvar mi casamento. Yo no puedo salvar más mis finanzas. Yo no puedo salvar mi casa. Mi salud. Yo no puedo salvar mis hijos. Yo no puedo hacer nada. Todos los recursos naturales. Humanos que yo podría hacer. Yo veo que no hay nada. Es en este momento que Dios entra en acción. Y enseña que Él es Dios. Es justamente en este momento mis amados. Porque mientras nosotros estamos hablando. Yo puedo. Dios está diciendo ok adelante. No, no, no. Estoy en esta situación difícil acá. En mis finanzas. Pero deja que yo arreglo acá. Yo agarro prestado aquí. Yo agarro prestado allá. Y yo agarro. Dios está bien. Adelante. Lo estás haciendo. No estoy con este problema con mi hijo. Y que estás haciendo esto. Yo voy a hacer esto, esto, esto. Y esto otro. Y esto otro. Y esto otro. Y ya ve que. Y Dios. Bueno, estás intentando. Ok, adelante. Y está con el casamento. Ya está con su matrimonio. A punto de rompir realmente la cuerda. Y que. Y estás ahí. Y Dios. Ok. Aquí estoy. Pero nosotros intentamos siempre. Hacer de nuestra manera. Buscamos todos los recursos humanos. Todos los recursos naturales. Que podemos hacer. Para intentar arreglar la situación. Pero cuando se. Cuando se acaba. Cuando ya es el fin. De todos los recursos humanos. De todos los recursos naturales. Es donde Dios. Se presenta como el Dios del imposible. Y cuando el Dios se presenta así. Yo voy a enseñarte. Que yo. Yo. Si. Si. Dios. Se vas a aplaudir. Aplauda el Señor con ganas. Porque si. Él es el Dios. Todo poderoso. Cuando estamos en este momento. En un momento. Donde se me fue. Todos los recursos naturales. Se me fue. Todos los recursos humanos. Mis. Mi casamento. Mis finanzas. Mi casa. Mis salud. Mis hijos. Lo que sea. Cuando todo ya. Parece que ya no hay fin. Que hago. Si donde yo miro. Solamente hay muerte. Si donde yo miro. Solamente. Hay estos huesos. Que hago. Es como hablar eso. En situaciones como estas. Que yo miro. A Dios. Que Dios enseña. Que Él es Dios. Hay un momento. En la historia. Muy parecido. Como esta. Donde. Donde. Todos los recursos humanos. Todos los recursos naturales. Que hacemos. No se puede realmente. Hacer el milagro de Dios. El milagro. Que nosotros esperamos. El milagro. Que esperamos. Nosotros. Como iglesia. El milagro. Que nosotros esperamos. Como personas. Como familias. En nuestras empresas. Es cuando. Realmente. Se termina. Todo esto. Es cuando. Es el fin. De todo esto. Es donde realmente. Dios. Enseña. Que Él es Dios. Y hay una historia. Donde Dios. Dice una promesa. A una pareja. Dios. Dice una promesa. Que ellos. Iban a tener. Muchos hijos. Que ellos. Iban a ser padres. De naciones. Y se pasa años. Y no tiene nada. No sucede nada. No tiene hijo. Que sucede. El recurso natural. El recurso humano. Nos lleva. Muchas veces. A hacer cosas. Que no deberíamos hacer. Y fue lo que sucedió. Con esta pareja. Pero. Cuando llega el momento. Realmente del milagro. Cuando se terminan. Los recursos humanos. Cuando se terminan. Los recursos naturales. Cuando yo miro. Y ahora. Bueno. Ahora solo hay muerte. Ahora solamente. Hay algo negativo. No hay nada. Que puedo hacer. Entonces. Ahora si. Yo entro en cena. Es donde ahora. Yo entro. Y declaro. Que yo. Soy. Dios. Dios aparece. A Sara. Y dice a Sara. Hay algo. Hay algo. Imposible para mí. Este es el momento. En lo que voy a hacer. Este es el momento. Que yo. Me presento. Que yo. Si. Soy. Dios. Y quiero decirte. Mis amados. Si ustedes. Están pasando. Por esos lugares. Por esos bares. Esos secos. Si sus sueños. Ya estaban muertos. Si había. Ya. Como diciendo. Si ya. I give up. Yo desisto. Ya no puedo más. Dios. Te vas a presentar. Hoy. Como el Dios. Soberano. Como el Dios. Todopoderoso. Como el Dios. Que para él. Nada es imposible. Le dice. En Génesis 18. 14. Acaso. Hay algo imposible. Para el Señor. El año que viene. Volveré. A visitarte. En esta fecha. Y para ese entonces. Sara. Habrá tenido. Un hijo. No hay nada. Imposible. Para Dios. Nada. Es cuando justamente. Se van nuestros recursos humanos. En este momento. De desolación. En este momento. De desorganización. En este momento. De muerte. Dios. Habla. Ezequiel. Dios. Está hablando. Con nosotros. Oh iglesia. Dios. Está hablando. Con nosotros. No importa. El momento. No importa. La dificultad. No importa. La situación. No importa. Si está desolado. No importa. Si está desorganizado. No importa. Si hay muerte. No importa. Si está seco. Fue justamente. En este momento. Que Dios. Empezó a hablar. Con Ezequiel. Y Dios. Habló. Así. Dios. Continúa. Diciendo. En este momento. De muerte. Dios. Habla. En el versículo 3. De Ezequiel. Capítulo 37. Y dice. Y me dijo. Hijo. De hombre. Podrán. Revivir. Estos huesos. Y yo le contesté. Señor. Omnipotente. Tú lo sabes. Versículo 4. Entonces me dijo. Profetiza sobre estos huesos. Y diles. Huesos secos. Escuchen la palabra del Señor. Veo dos puntos interesantes. Acá en este pasaje. Que Dios empieza. A cambiar la mentalidad. De Ezequiel. En este momento. De oscuridad. En este momento. De muerte. En vez de. Ezequiel. Está mirando. A la muerte. Está mirando. Al negativo. Está mirando. A las cosas. Que están secas. Que no tienen vida. Dios empieza. Y cambia tu mentalidad. Y empieza a decir. Así. ¿Sabes qué? Tú crees. Que puedes vivir esto. Entonces claro. La mente humana. Dice. A mis ojos. No. Pero Ezequiel. Le contestó. De la manera correcta. Y dijo. Señor. Todo poderoso. Tú lo sabes. Tú sabes. Tú tienes el control. De todas las cosas. Él dice. Señor. Todo poderoso. Señor. Señor omnipotente. Tú eres el todo poderoso. Tú sí lo sabes. Y cuando él le contesta. De esta manera. Dios era así. Entonces. ¿Sabes qué? Profetiza. Profetiza. Declara. Declara. Empieza a profetizar. Y él dice de esta manera. Cuando tú profetizar. Pongan atención en eso. Cuando tú profetizar. Dice así. Oído. ¿Escucharon? Escuchen. Oíd. La palabra. Del Señor. Él no solamente empezó a profetizar. Pero él empezó a hacer que lo que estaba alrededor de él. Pudiera empezar a escuchar la palabra del Señor. Dice así. Dios habla así. Profetiza. Declara. Y dice. Oíd. Escuchen. La palabra del Señor. Son dos cosas. Profetizar. Profetizar. Profetizar significa. Es decir. La palabra. Cuando dice la palabra profetizar. En este pasaje. Es la palabra. Nahuabau. Nahuabau. Bueno. Es esto. ¿Verdad? En el original. Es decir. Hablar o cantar por inspiración. Hablar o cantar por inspiración. En predicción o discurso simples. Profetizar. Y lo que más me llama la atención de esta palabra. Acá en el original es. Hacerse un profeta. Voy a repetir. Hacerse un profeta. Tú eres un profeta. Donde tú caminas. Donde tú pasas. Donde tú vas. Tú eres un profeta. Tú puedes hacerse un profeta. Y donde hay muerte. Tú puedes declarar. ¿Sabes qué? Escucha. Muerte. Yo declaro. Vida. Mira la persona. Que está a la par tuya. Y ahora sí. Ojalá yo voy a pronunciar. O voy a. A decir correctamente. La frase. ¿Verdad? Hágase un profeta. ¿Está correcto? Hácese un profeta. ¿Cómo? Hazte un profeta. Voy en esto. Mira la persona. En la parte tuya. Y habla esto. Aquí no están diciendo. De hacerte un profeta. De estar profetizando. Cosas que tú no sabes. O que tú estás creando. Pero estás hablando. Para tú declarar. Y profetizar cosas. Profetizar. Donde hay muerte. Profetizar. Donde hay cosas secas. Y decir. Escuchen. Y la palabra. Escuchar. Es la palabra. Shama. La palabra. Shama. Es. Oír. Ser inteligentemente. Poner atención. Obediencia. Discernir. Entender. Lo que quiero decir. Es que cuando tú hables. Tú tienes que hablar. Con convicción. Que la persona. Realmente. Estás escuchando. Está escuchando. Inteligentemente. Estás escuchando. Con obediencia. Cuando ustedes. Vienen aquí. A esta casa. Cuando ustedes. Vienen a la iglesia. No es solamente. Para sentar ahí. Escuchar unas palabras. Pero es para estar inatento. Porque todo lo que ustedes. Están escuchando. Esto puede traer vida. Esto puede glorificarte. Esto te puede llevar. A una nueva dimensión. Pero ustedes. Tienen que escuchar. Atentamente. Y él empieza a declarar. Él empieza. A profetizar. Y le dice así. Profetiza. Hace. Hacerse. Un profeta. Hágase. Hágase un profeta. ¿Verdad? Habla. Canta. Por inspiración. Y que cuando las personas. Estén escuchando. Cuando la situación. Alrededor. Estén escuchando. Hable. Que ellos. Escuchen. Inteligentemente. Porque la palabra de Dios. Tiene vida. La palabra de Dios. Tiene vida. Mis amados. Cuando yo hablo. Que tú. Tienes que empezar. A profetizar. Repito. No es empezar. A profetizar. Cosas que tú. Estás imaginando. Pero empieza a profetizar. La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios. Es viva. Y es eficaz. La palabra de Dios. Tiene vida. Y puede ser que la persona. Vino media muerta acá. La persona está muerta. Pero cuando la palabra de Dios. Penetra. En el más profundo. En el más profundo del corazón. De la persona. Esta persona. Viene ahora a vivir. Porque la palabra de Dios. Tiene vida. La persona puede llegar acá. Como. Era un asesino. Era una prostituta. Era un drogado. Era lo que sea. O era una persona. Que a lo mejor. No tenía ninguno de esos problemas. Pero es una persona. Muy bien económicamente. Muy bien. Y esto. Pero hay un vacío. Hay una muerte espiritual. Pero cuando llega. Y escucha la palabra de Dios. La palabra de Dios. Tiene el poder. Para traer vida. A esas personas. Hebreos 4.12 dice. Porque la palabra del Dios. Es viva. Y eficaz. Y más cortante. Que toda espada. De dos filos. Y penetra. Hasta partir. Hasta partir. El alma. Y el espíritu. Las conjunturas. Y los tuétanos. Y disierne. Los pensamientos. Y las intenciones. Del corazón. Esa es la palabra de Dios. Y cuando escuchamos. Atentamente. Cuando realmente. Ponemos atención. A la palabra de Dios. Ella penetra. Ella va penetrando. Hasta el más profundo. De nuestro ser. Dice que. Que es como. Que penetra hasta el alma. Es cortante. Más cortante. Que penetra hasta partir. Del alma. Y el espíritu. Muchos de nosotros. Tenemos que dejar. Esta palabra. Penetrar dentro de nosotros. Si realmente. Quieres tener la vida. Que Dios. Tiene para tu vida. Tú tienes que dejar. Esta palabra. Penetrar realmente. El más íntimo. De tu alma. El más íntimo. De tu espíritu. Porque cuando la palabra. Realmente penetra. Tu vida. Vas a ser cambiada. Tu vida. Vas a ser transformada. Pero tenemos que dejar. Tenemos que escuchar. Atentamente. Tenemos que escuchar. Inteligentemente. Tenemos que discernir. Entender esta palabra. Que Dios. Está hablando. Con nosotros. Entonces Dios. Habla. Para Ezequiel. Mira. Voy a recordar. El contexto. De la historia. Está en cautividad. Está en un lugar seco. Está en un lugar de muerte. Está en un lugar difícil. Que no era el lugar. Que él había planeado. Para su vida. Ahora Dios. Viene. Empieza ahora. A ministrar su vida. Empieza a hablar con él. Empieza a decir. ¿Sabes qué? Empieza ahora. A declarar. Empieza ahora. A profetizar. Tú estás viendo muerte. Tú estás viendo. Solamente muerte. ¿Verdad? Entonces empieza a cambiar. Su mentalidad. ¿Qué ves? Puedes. Puedes tener vida. Él le contestó. Correctamente. Ahora entra la acción. Yo puedo escuchar las palabras. Y me quedar bien contento. Pero si yo realmente. No entro en acción. Me quedo con duda. Nada sucede. Entonces. Dios. Llama. A Ezequiel. A entrar en acción. Y dice. Sí. Profetiza vida. Donde tiene muerte. Ese es el título. Del mensaje. Trayendo vida. Donde hay muerte. Trayendo vida. Donde hay muerte. Pero ahora yo tengo que entrar en acción. Somos llamados. A profetizar. Vida. Entonces. En Ezequiel 37. Versículo 7. 37. 7. Dice. Profetice. Él hizo. Él entró en acción. Profetice. Pues como fue mandado. Y hubo ruido. Mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos. Se juntaron. Cada hueso. Con su hueso. Él empezó a declarar. Él entró en la acción. Él profetice. Dice. Profetice. Como me mandó. Profetice. Como está escrito. En la palabra. Yo profetice. Y cuando yo profetice. Yo empecé a escuchar un ruido. Algo empezó a suceder. Hubo un ruido fuerte. Hubo un temblor. Y yo vi los huesos se juntando. Lo que estaba raro. Lo que estaba todo desorganizado allá. Lo que solo había cosas así. Como que sin entender lo que era. Empezó los huesos se juntaron. Hueso. Con hueso. Como logró hacer esto. Como podemos. Como podemos traer vida. En los lugares que pasamos. Como podemos realmente. Traer vida. Donde hay muerte. Y yo me quedé pensando. Esto por un tiempo. Empecé. A pensar. En las situaciones. Comunes. En las situaciones. Que vivimos constantemente. Para entender. Cómo funcionan las cosas. Y cómo no funcionan las cosas. Es muy fácil. Es muy bonito. Yo decir acá. Sabes que. Sale de aquí. Profetizando vida. Donde hay muerte. Las cosas. Pero. A veces no es tan fácil. O. O. Muchas veces. Nos falta algo. Y cómo. Yo empecé. A buscar cosas. Para intentar entender. Cómo funcionan las cosas. Y quiero traer una. Una. Una ilustración. Acá en este momento. Para ustedes. Para intentar. Enseñar. Donde. Hay algo. Como que. Puede ser que está bonito. Pero no funciona. Aquí. En este momento. Solamente hay huesos. Pero todavía no hay vida. Están conmigo. Solamente. Se juntaron los huesos. Huesos. Con huesos. Pero mientras. Solamente. Estoy viendo huesos. Con huesos. Yo estoy viendo. A lo mejor. Algo ya formado. Empieza a decir. Que los tendones. Con los tendones. Empieza ahora. A se formar el cuerpo. Vamos a pensar. En un carro. Yo quiero. Que ustedes. Imaginen un carro. Vamos a olvidar. De los huesos. De un ser humano. Y quiero. Que piensen. Un carro. Yo no soy. Muy fan de carro. Yo. El carro. Para mí. Es para mi manejar. Me llevar a mi destino. Y punto. ¿Verdad? Bueno. Hay personas. Que si le gustan. Hay personas. Que le gustan. Un carro más fuerte. Más potente. Y esto. Y entonces. Claro. Que yo ya escuché. De algunas marcas. Vamos a decir. Una Lamborghini. ¿Vos ya escucharon? Una Lamborghini. Una. 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 Una Ferrari. Son carros baratos. ¿Verdad? Entonces. Cuando uno ve. Una Lamborghini. De lejos. Ya ve. Si. Wow. Es una Lamborghini. Y el toma. Siempre es una. Una amarilla. ¿Verdad? Y así. Wow. Es una Lamborghini. Todo. Y tú puedes mirar esto. Y está del lado de afuera. Solamente ve. Solamente ve. Algo muy bonito. Allá. En aquella Lamborghini. En aquella Ferrari. Y él va a decir. Wow. Qué bonito eso. Qué bonito se ve. Se ve hermoso. Por fuera. Se ve hermoso. Cuando abre la puerta. Y entra. Así. Wow. Qué hermoso. Cómo está. Bonito. Cómo se ve por dentro. Pero de repente. Tú miras. Y no tiene motor. ¿Qué te sirve? ¿Están conmigo? ¿Qué te sirve? Tener una Lamborghini. Una Ferrari. Y no tener el motor. Es lo que sucede. Dios empieza a hablar con Ezequiel. Empieza ahora a profetizar. Y empieza a profetizar. Y las cosas empiezan a ajustar. Pongan atención a lo que quiero decir. Estamos bien con Dios. Estamos empezando a profetizar las cosas. Y empezamos las cosas a organizar. Pero todavía no es el todo. Y nosotros muchas veces estamos satisfechos con esto. Pero no es el todo. Todavía no hay la vida. El motor del carro no estará allá. Pero vamos a imaginar. Que tiene el motor. El carro. La Lamborghini está allá. El Ferrari está allá. Tiene el motor. Pero. No tiene gasolina. Y no tiene aceite. ¿Qué te sirve? Yo tengo el motor. Yo tengo ahora el carro completo. Pero yo no tengo gasolina. Y yo no tengo aceite. Si el carro no tiene gasolina. ¿Qué sucede? No camina. Yo quiero que ustedes pongan atención. En esos detalles que voy a platicar acá. Mira la persona que está a la partida. Pongan atención en el pastor. No duermas. Declaro vida. No hay nadie durmiendo acá. Estoy bromeando. Pero. Si no hay gasolina. ¿Qué sucede? No camina. ¿Verdad? El carro no va. Entonces vamos allá. Yo puse la gasolina. Puse la gasolina. Ahora el carro está caminando. Yo. Pienso. Y el carro ya. ¿Verdad? Bien rápido. Pero ahora. Yo quiero que ustedes pongan. Pongan mucha atención. En este detalle. A lo mejor. Tiene el motor. Tiene la gasolina. Pero tiene poco aceite. ¿Sabes qué sucede? Cuando el nivel. De un carro. Tiene el aceite bajo. Yo voy a explicar para ustedes. Porque. Yo empecé a buscar esto. Y me quedé así. Wow. Eso es lo que sucede. Con nosotros. Como cristianos. Dice. Dice que cuando el carro. Tiene poco aceite. El aceite está bajo. La temperatura. Del poco aceite. Que está circulando. Por el motor. Sube cada vez más. Cuando esto sucede. Tendrá un desgaste. Muy acelerado. Cuando un cristiano. Que tiene que profetizar. Vida. No tiene el aceite. De Dios. Su vida. Empieza a desgastar. Más rápido. Su temperatura. Sube muy más alto. Voy a continuar diciendo. Acá mira. Lo que sucede es. Cuando eso sucede. Tendrá un desgaste. Muy acelerado. En cuál aspecto. Degradación. El motor. Empieza. A degradar. El significado. De degradación. Es. Disminución. De la dignidad. De una. O bueno. De un carro. Vamos a hablar de un carro. Es. Deterioro. Deterioro. Bueno. Así de esta manera. ¿Verdad? Deterioro. Bueno. Grave. Empieza a ser destruir. Rápidamente. Vamos a decir así. Grave. En el estado. De una cosa. Por disminución. O pérdida. De alguna. De alguna. De sus cualidades. Entonces. Cuando tiene un bajo aceite. La calidad del motor. Se va a empezar a perder. Eso es. Eso que significa aquí. Degradación. Se empieza aquí. A deteriorar. Muy rápido. Muy acelerado. Ya no va a estar. De su manera normal. Vas a perder la calidad. Si la calidad. Era para ser muy fuerte. Vas a empezar a perder. Y un cristiano. Sin el aceite. Con el bajo aceite. Empieza. A deteriorar. Empieza. A deteriorar. Las. 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 Las calidad. Entonces. Lo que necesitamos hacer. Buscar a los recursos humanos. Vamos a los recursos humanos. Y empezamos a gritar más. Empezamos a hacer más cosas. ¿Por qué? Porque ya no tenemos más el aceite. Pero. En una persona habla. Que dentro de una persona. La degradación es. Disminución. De la dignidad. De una persona. O la categoría. Moral. De una cosa. O. O. Si. La categoría moral de una cosa. Significa que. Cuando yo tengo el bajo aceite. Ya no es más lo mismo. Yo empiezo ya. A perder un poquito. De las cuestiones morales. De las cuestiones. De las cuestiones que son correctas. Y no son correctas. Disminución de la dignidad. ¿Están conmigo? Dice también que. Que cuando tiene bajo aceite. Hay un calentamiento. Por fricción. Tiene las fricciones. ¿Verdad? Y empieza a calentar más. Empieza a calentar más las cosas. Empieza también a tener más calentamiento. Por la comprensión. Porque empieza a comprensar más. A calentar más. ¿Qué sucede mis amados? En nuestra vida diaria. Estoy hablando de un motor. Pero en nuestra vida diaria. Nosotros tenemos fricciones constantes. Tenemos personas que estamos. Comprensando así constantemente. Que nos lleva a nuestro límite. Pero si yo no tengo el aceite. Si yo no tengo. Este aceite en mi vida. Yo me voy a calentar más rápido. Yo voy a pelear más rápido. Yo voy a enojar más rápido. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque me sube muy más rápido. El calentamiento. ¿Por qué? Porque tengo bajo aceite. ¿Qué es esto que estás hablando? Pastor. ¿Qué es esto? Vamos a regresar al carro. Lo que realmente hace el carro. Caminar bien. Estar bien. Y rápido. Tener el éxito. Es realmente su motor. Su debida gasolina. Y su debido aceite. Así como nosotros. Así nosotros como iglesia. Nosotros no podemos ser solamente. Eso que decimos aquí. Una organización. Algo así. Bien hecho. Bien programado. Tener una canción aquí. Tener un grupo. Que canta muy bien. O que toca muy bien. Que tiene la mejor voz. Que tiene un predicador. Que predica muy bien. Que habla muy bien. Pero que no. Tiene. El aceite. Que no tiene el motor. Déjame regresar. A Ezequiel. Capítulo 1. Y versículo 1. Yo quiero que ustedes recuerden algo. Del inicio de la historia de Ezequiel. Que hablé para ustedes. Ezequiel capítulo 1. Versículo 1. Ezequiel 1.1 dice. En el día quinto del mes cuarto. Del año 30. Mientras me encontraba entre los deportados. A orilla del río Kebar. Los cielos se abrieron. Y recibí visiones de Dios. Dice que Ezequiel estaba. A la orilla. De un río. El río. El aceite. Tiene la misma. El mismo significado. En la Biblia. El río. Y el aceite. Representa el Espíritu Santo. Ezequiel. Él estaba. Desde el inicio. Por más que él estaba pasando. La situación que yo hablé. Él estaba cautivo. Pero él estaba. Junto. Con el Espíritu Santo. Él estaba. En la presencia. Del Espíritu Santo. Él estaba allá. A la orilla del río. Él estaba. Junto. Con el río. Él tenía. Este aceite. Sobre su vida. Y cuando nosotros. Empezamos a entender. Sobre este río. Y este aceite. Que estoy mencionando. Para ustedes. Se recuerda. Dios. Después lo lleva. Allá para profetizar. Sobre algo que está muerto. Sobre algo que ya está destruido. Sobre algo que. Era imposible. Pero se recuerda. Que él estaba. En un río. Y mismo. El mismo profeta. Ezequiel. En su penúltimo capítulo. En Ezequiel. Capítulo 47. Dios le da otra revelación. Dios le habla. De este río. Dios habla. Algo interesante. Y dice. Ezequiel 47. Versículo 6. Ezequiel 47. 47. 6. Entonces me preguntó. Los. Los has visto. Hijo de hombre. Enseguida. Me hizo volver. A la orilla. Del río. Continúa. Y al llegar. Vi que en sus márgenes. Había muchos árboles. Allí me dijo. Estas aguas. Fluyen así. A la región oriental. Descienden. Hasta. El árabe. Y van a dar. Al mar muerto. Cuando desembocan. En este mar. Las aguas. Se vuelven dulces. Porque donde corra. Este río. Todo ser viviente. Que en él. Se mueva. Viverá. Habrá peces. En abundancia. Porque el agua. De este río. Transformará. En agua salada. En agua dulce. Y todo lo que se mueve. En sus aguas. Viverá. Junto al agua. Junto al río. Se detendrán. Los pescadores. Desde en grande. Hasta. En negláien. Porque allí. Habrá lugar. Para secar. Sus redes. Los peces. Allí serán. Tan variados. Y numerosos. Como en el mar. Mediterráneo. Pero. Sus pántanos. Y marismas. No tendrán. Agua dulce. Sino que. Quedarán. Como salinas. Junto a las orillas. Del río. Crecerá. Toda clase. De árboles. Frutales. Sus hojas. No se marchitarán. Y siempre. Tendrán frutos. Cada mes. Darán frutos. Nuevos. Porque el agua. Que los regas. Sale. Del templo. Sus frutos. Servirán. De alimento. Y sus hojas. Serán. Medicinales. Continúo. Hablando. De este río. Continúo. Hablando. Dios. Dios lo lleva. A la orilla del río. ¿Sabes qué? En este río. Donde fluye. Este agua. Donde pasa. Este agua. Si habría muerte. Vas a tener vida. Si no habría peces. Vas a tener peces. Si no había frutos. Vas a tener frutos. Si las árboles. Estaban secas. Las árboles. Van a empezar a dar frutos. ¿Sabes qué dice acá? Cada mes. Cada mes. Esta árbol. Va a producir frutos. Donde fluye. El río de Dios. En nuestras vidas. Tiene que producir. Frutos constantes. A cada día. A cada semana. A cada mes. Y a donde pasamos. Tiene que tener vida. Tiene que tener. Esta vida de Dios. Pero tenemos que tener. Este aceite. Tenemos que tener. Este río. Fluyendo. Este río. Que dice. Que sirve. De alimento. A esas personas. Que están muertas. Que sirve. De hojas. Medicinales. En otro pasaje. Al final. De la Biblia. Dice. Luego el ángel. Me mostró. Un río. De agua. De vida. Claro. Como el. Claro. Como el cristal. Que salía. Del trono. De Dios. Y del cordero. Salía. Del trono. De Dios. Y del cordero. Y corría. Por el centro. De la calle. Principal. De la ciudad. A cada lado. Del río. Estaba el árbol. De la vida. Que produce. 12. 12 cosecha. Al año. Una cada. Una por mes. Y las hojas. Del árbol. Son para la salud. De las naciones. Dios nos llama. Mis amados. Hacer este río. De vida. Para las naciones. Por eso somos. Restaurando naciones. Dios nos llama. Para hacer este río. No solamente. Para nuestra familia. Las personas. Que están a nuestro alrededor. Pero si. Para hacer de esta luz. Para hacer de vida. Para hacer de salud. Para todas. Las. Naciones. Naciones. Yo no sé. Yo no sé. Si ustedes. Están. Están. Emocionados. Como yo estoy. Pero yo estoy. Muy emocionado. Con esta palabra. Yo estoy. Muy emocionado. En saber. Que si yo estoy. Fluyendo. Con este río. Si yo estoy. Fluyendo. Con este aceite. Grandes. Cosas. Van a empezar. A suceder. En cada lugar. Que yo pasar. En cada lugar. Que yo for. Yo sé. Que algo. Vas a pasar. Yo sé. Que voy a producir. Frutos. Y más frutos. Y más frutos. Que yo voy a producir. Vida. Que yo voy a producir. Salud. A donde yo pasar. Y no más muerte. Nosotros. No somos llamados. A dar muerte. Nosotros. No somos llamados. A producir muerte. Pero somos llamados. A producir vida. Somos llamados. A traer vida. A donde está muerto. Juan 7. 38. 39. Dice. De aquel. De aquel. Que cree en mí. Como dicen las escrituras. Brotarán ríos. De agua viva. Como se refería. Con esto. Se refería. Al espíritu. Que habrían. De recibir. Más tarde. Los que creyeron. En él. Hasta este momento. El espíritu. No había sido dado. Porque Jesús. No había sido. Glorificado. Jesús. Habla de este río. De este río. De agua viva. Y se recuerda. Que en Apocalipsis. Que el libro. Del pasaje. Que acabo de leer. Diste. Que este río. Fluía. Salía. Del trono de Dios. Y del cordero. Salía de Jesús. Y este. Este río. Producía vida. Entonces. Si yo me pregunto. Cómo yo puedo. Qué tengo que hacer. Para producir vida. Donde yo estoy. Yo sé. Que yo puedo estar. En un lugar muy difícil. En este momento. Yo puedo estar. En cautividad. Yo puedo estar. En un lugar de muerto. Yo puedo estar. En un lugar seco. Yo puedo estar. En un lugar. Donde no produce. Frutos. Qué puedo hacer. El Señor declara. Sabes qué. Profetiza. Empieza a declarar. Hágase un profeta. Y declara. Empieza a decir. Empieza a hablar. Y habla que. Cuando habla. A esta cosa. O esta situación. O esta persona. Habla. Óigame atentamente. Escucha. Escucha. La palabra del Señor. Porque la palabra del Señor. Va a producir. Pero más que todo eso. Yo puedo tener todo eso. Yo puedo profetizar. Declarar. Tener la palabra de Dios. Pero. Yo no puedo tener. Poco aceite. Yo tengo que ser. Como Ezequiel. Estar en el lugar correcto. Estar en el río. Estar en la orilla del río. Estar lleno. Del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Que es lo que la palabra. Dice. De Dios. Dice aquí ahora. Jesús dijo. Los que creen en mí. Ríos de agua viva. No es de agua muerta. Ríos de agua viva. Brotarán. Esto. Refiriéndose. Al Espíritu Santo. Esto. Refiriéndose. Que. El Espíritu Santo. Realmente. Iba. Venir. Sobre nosotros. Mis amados. Dios nos quiere. Si yo puedo. A usar la ilustración. Del carro. De nuevo. Dios. Dios quiere. Que nosotros. Realmente. Seamos. Esas Lamborghinis. Esas Ferraris. Que realmente. Todos pueden mirar. Y pueden ver. Wow. Mira como rápido va. Mira que bonito. Mira que tremendo. Mira lo que sucede. Pero lleno. Con este motor. Realmente. Con fuerza. Con la gasolina propia. Y con el aceite. Lleno. Con el aceite. Con el propio aceite. Para que realmente. Podamos ser vida. Donde. Hay muerte. Póngase de pie. En su lugar. Mis amados. Cerre sus ojos. Por un momento. Hemos escuchado. Hemos escuchado mucho respeto de destrucción. Escuchamos muchas malas noticias. Escuchamos mucho respeto de muerte. Escuchamos muchas noticias que no son agradables. Noticias que muchas veces nos lleva al desánimo. Noticias que muchas veces que quiere te llevar. Realmente a desistir de sus sueños. Así estaba Ezequiel. Tú no eres el único en esta situación. Nosotros no somos los únicos que pasamos esas situaciones. Ezequiel también estaba en esta misma situación. Pero Ezequiel. Escogió. Estar junto al río. Ezequiel. Decidió. Estar en el lugar correcto. En el lugar específico. Que era un río. Y por estar en este río. Que representa el Espíritu Santo. Que representa. Este mover sobrenatural. En nuestras vidas. Dice que él vio el cielo se abrir. Y cuando él vio el cielo se abrir. Habla que él también empezó ahora. Para escuchar la palabra de Dios. Él empezó a tener visiones. Aunque. Él es llevado a un lugar donde hay muerte. Donde él es llevado. Donde es un cementerio. Donde hay solamente huesos. Y huesos muy secos. De personas que habían sido muertas en este lugar. Y hacía años que estaban allá. Un lugar de desolación. Un lugar de destrucción. Dios habla con él. Y dice así. No mira esta situación. No mira estos huesos secos. Tú crees que yo puedo hacer algo. Tú crees que esto puede venir a la vida. No mires más su situación. De la manera que tú mirabas antes. No mira con sus ojos naturales. O con sus ojos humanos. Pensando en sus recursos naturales. En su recurso humano. Cómo yo puedo. Cómo puedo ahora restaurar mi familia. Cómo puedo restaurar mis hijos. Mis hijos están alejados. Yo conozco muchos hermanos. Muchos pastores. Que sus hijos están se alejando. De la presencia de Dios. Y sabes que. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer? Y sabes que ya no hay recursos humanos. Pero no mires sus recursos humanos. En este momento. Dios está hablando. ¿Tú crees que pueden vivir? ¿Creen que puedo. Traer de la muerte a la vida? ¿Tú crees que yo puedo. Traer de la muerte a la vida. Tu casamiento que estaba ya. Que está muriendo. ¿Tú crees que yo puedo. Traer de la muerte a la vida. Tus finanzas. Que ya está indo a la bancarrota. ¿Tú crees que yo puedo. Traer de la muerte a la vida. La salud tuya. Que te está diciendo. Que ya vas a morir. Que tiene cáncer. Que tiene esta otra enfermedad. Que tiene esto otro. ¿Tú crees. Que yo puedo. Traer eso. De la muerte a la vida. Por recantar a la voz. Y Ezequiel contestó. Tú eres el todopoderoso. Tú eres el Dios del imposible. Tú lo sabes. Y Dios habla. De regreso Ezequiel y dice. Entonces hágase de un profeta. Profetiza. Declara. Declara mi palabra. Declara mi palabra donde estaba muerto. Declara mi palabra. Y dice. A esto que estaba muerto. Dice. Me escuche. Escúcheme atentamente. Escucha. Atentamente. A la palabra del Señor. Y como Ezequiel estaba. A la orilla del río. De este río que es de medicina. A donde pasa este río. Que es de salud a las naciones. Este río que cuando pasaba. Y salía una árbol que estaba seca. Esta árbol empezaba a producir frutos. Frutos a cada mes. Producían sus frutos. Así debemos estar ahora. Así debemos estar junto a este río ahora. Para producir este fruto. Para producir ahora estas vidas. Para traer vida donde estaba muerte. Y ustedes hoy. Se van a ser de esos profetas. Que van a declarar donde estaba teniendo muerte. En alguna situación de su vida. Y ustedes son los que van a empezar ahora. A declarar la vida. Pero para eso. Tienen que estar llenos de este río. Tienen que estar junto a este río. Si tú estás con poco aceite. Por eso está en una mala situación. Por eso se está deteriorando. Por eso se está destruyendo. Porque está faltando aceite en tu vida. Podemos estar bien vestidos. Bien arreglados. Por afuera muy bien. Pero a lo mejor por adentro. Como tiene poco aceite. Ya está perdiendo la dignidad. Está calentando muy fácil. Con cualquier fricción. Con cualquier comprensión. Comprensión. Porque estamos con bajo aceite. El río no está fluyendo realmente. Y yo quiero que ustedes en su lugar. Antes de empezar a profetizar vida. Yo quiero que ustedes empiecen ahora. A declarar que este río venga sobre sus vidas. Yo empiezo a declarar. Que realmente el río de agua viva. Que el Espíritu Santo. Que el Señor dijo. Que había de enviar. Porque le había sido glorificado. Este río. Que fluye desde el trono de Dios. Y desde el Cordero. El Espíritu Santo. Empieza a declarar. El Espíritu Santo. Ven sobre mi vida. Yo te necesito. Espíritu de Dios. Come on. Come on. Empieza a declarar. Empieza a decir. Espíritu de Dios. Te necesito. I need you. Holy Spirit. Empieza. Empieza. Empieza a declarar. Empieza a declarar. Empieza a pedir. Espíritu Santo. Pero. Yo quiero que ustedes. Hagan esta oración. Que ustedes mismos. Que ustedes. Realmente. Declaren. Espíritu Santo. Ven. Ven sobre mi vida. Ven sobre mi vida. Dios. Te queremos conocer. Con tu fuego. Abrazado. Nada que tú quieras conocer más bien. Así como dice esta canción. Amén. 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 Te necesitamos Señor Te necesitamos Tú eres el único que puede venir Y restaurar nuestra familia Restaurar nuestros hijos Restaurar matrimonios Restaurar salud Restaurar las finanzas Restaurar la casa Restaurar las empresas Tú eres el único Señor Que puede traer vida De esta muerte El Espíritu de Dios está aquí El cielo está abierto Sobre este lugar Empieza, empieza Empieza a sentir este río De agua viva Fluyendo sobre tu vida En este momento Y ahora que está sentido Este río Fluyendo sobre su vida Empieza ahora A profetizar Donde estaba la muerte Empieza a profetizar Donde estaba seco Empieza a profetizar ahora Empieza a declarar sobre la situación Empieza a declarar vida El Espíritu de Dios se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios Más en los cerrados El aire Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios Yo declaro vida en este lugar Señor En esta tarde Padre Yo oro Señor amado Por todos que están presentes aquí Señor amado Por aquellos Padre Que están Señor amado En cualquier lugar del mundo En este momento Pero que están nos vendo Señor amado Yo empiezo ahora A través de tu palabra Señor amado Yo declaro Escucha la palabra del Señor Y yo empiezo ahora Señor amado A declarar vida Empiezo a declarar vida Señor amado Donde estaba muerte Señor amado Donde la muerte Estaba queriendo reinar Señor amado Donde la destrucción Estaba queriendo reinar Donde la desorganización Donde el caos Estaba queriendo reinar Yo empiezo ahora Señor amado A declarar vida Señor amado Yo empiezo ahora Señor A declarar restauración Yo empiezo ahora a declarar salvación, Señor amado, yo empiezo a declarar abundancia, Señor amado, yo empiezo a declarar, Señor, sanidad, Padre, en el nombre de Jesús, escucha atentamente la palabra del Señor, escucha atentamente, yo declaro vida, yo declaro sanidad, yo declaro restauración, yo declaro prosperidad, abundancia, en el nombre de Jesús, muerte, sequedad, en lugares secos, lugares de destrucción, ya no tiene más suerte, ya no tiene más derecho, porque hoy se levanta un pueblo, hoy se levanta una iglesia que declara vida, que declara vida sobre esta ciudad, declara vida sobre Houston, declara vida sobre Estados Unidos, declaramos vida sobre las naciones, porque dice tu palabra, que donde fuyes de agua, va a ser sanidad a las naciones, reciba vida, reciba vida, reciba vida ahí donde tú estás, reciba la sanidad ahora en el nombre de Jesús, no te calles, declara vida, declara vida, si tú estás lleno de aceite, si el río está brotando, si el río está fluyendo, declara, profetiza, profetiza, hágase un profeta en este momento, y profetiza, profetiza sobre la circunstancia, profetiza sobre la situación, profetiza, no te calles, y profetiza, y empieza a escuchar el ruido, empieza a escuchar las cosas en un tambo, y andará la más, y andará la más, y andará la más, ya no más a la muerte, no más a la destrucción, destrucción de las drogas, que está queriendo, Señor amado, destruir, Señor amado, la adolescencia, los jóvenes, Señor amado, nos levantamos aquí en esta tarde, Señor, para profetizar vida a estos jóvenes, profetizar vida a los adolescentes, profetizar vida a esta nueva generación, Señor, que se levanta, Señor, declaramos un nuevo ejército, un gran ejército, Señor amado, se levanta, se levanta en esta iglesia, Señor amado, se levanta en esta ciudad, Señor amado, se levanta en las naciones, Señor amado, porque desde aquí, Señor amado, profetizamos vida, empezamos a traer vida, donde había muerte, Señor, gracias, Señor amado, gracias, te damos, Señor, gracias, te damos, Señor, porque nos da un fuerte aplauso, Señor, mis amados, aleluya, más fuerte, más fuerte, ya un grito de júbilo, aleluya, puedes asentar, quiero agradecer a todos que estamos nos viendo hasta este momento, que Dios bendiga tremendamente por donde caminar, que puede realmente ser estos que llevan vida, donde esta muerte, que Dios los bendiga, gracias, Señor.